Hoy quiero ser ese transtonauta que no se detiene por una odisea. Aunque seguramente esta noche haya luna llena. De esas lunas que alteran mares y te hacen sentir intensamente el momento de estar vivo y poder contemplarla. Esto es ridículo. ¿En serio? Ya sé que todos parecemos más guapos con mascarilla, pero te recuerdo que te he visto en Youtube. Has dicho las palabras mágicas, Youtube. ¿Ahora me vas a decir que te da vergüenza? Pues un poco. ¿Y entonces por qué intentas hacerte Youtuber? Yo no quiero hacerme Youtuber. Yo solo quiero dar más visibilidad a los chicos trans. Hablar más del factor felicidad y menos de la tristeza y el miedo. Ya, te entiendo. Yo empecé así con la bifobia y mira. Ya, pero yo no quiero llegar tan lejos. Me matas de curiosidad. Cuando te vi espiándome. Ojo, que no va a parecer que soy un acosador. Solo sabía dónde ibas a estar y fui. Sigue siendo más interesante contar que me espiabas. A lo que iba. No se me pasó ni por un instante que fueras un chico trans. ¿Qué? He pasado de la raya. He dicho algo malo. Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Bueno, podemos cambiar de tema. Realmente soy muy cotorra. ¿Sabes que una vez estuve con un chico tres años y nunca llegué a correrme? Qué divertido, ¿eh? Nunca entenderá a las mujeres. ¡Ojo! A las mujeres. A ver, no quería sonar misógino. Deja que me explique. Por favor. No, es que me arrepiento de haberte invitado a mi jardín. Que por cierto, precioso jardín. Tic toc, tic toc, tic toc, tic. Y entonces, ¿ese novio tuyo sí que se corría? Sí. Y te tiras tres años con una persona sin que tenga un orgasmo contigo y te quedas tan pancho. Y tú no decías nada. A ver, el titular, tres años sin correrme, igual ha sido breve. Hay más trasfondo. Puede que yo tuviera algo de culpa porque terminé fingiendo. ¿Y por qué fingías? No sé. No quería que se sintiera culpable porque yo no conseguía llegar. Claro. Y a ti que te ven, ¿no? O sea, que anteposiste su felicidad a la tuya. Miren la heteronorma, ¿sí? Sí. Pero de las experiencias se aprende, ¿no? Son como lecciones. No como errores, que es lo que nos cuentan para que estemos todo el día dándonos latigazos por no ser heteroperfectos. Ya. Ahí tengo que romper una lanza a tu favor. ¿Quién no ha fingido alguna vez? Una pequeña mentira es mucho mejor que la cruda realidad. Pero tres años de pequeñas mentiras acaban siendo un universo de enormes mentiras. Vaya. Así que el perfecto Marcos con su capa y disfraz también ha fingido alguna vez. Hola. ¿Quién ha dicho que yo lleve disfraz? Aunque el tema de la capa me gusta. Mírale ahí. Qué mono. Con su barbita recién cortada. Su pelito. Aunque eso no quita que me encante. No te han dicho alguna vez que eres un poco Bambi nazi. Nazi sí. Pero bueno, se me acaba cogiendo cariño, ¿eh? Bambi. Es que en realidad tienes cara de niña buena con esos ojos de Bambi. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿De qué? ¿Feliz con tu vida sexual de ahora? ¿En serio me estás preguntando esto? Es un estudio sin estadística ninguna, ¿eh? ¿Te he dicho que estudies sociología? No. Solo me has dicho que has estado tres años con tu ex sin correrte y me has tachado de perfecto. ¿Lo ves? Yo ya te he abierto mi corazón y mi jardín. Bueno, a ver, no quiero que me veas como perfecto. Antes de ser un transtronauta, pues había fingido alguna vez. Pero tres años ni de coña. No serás realmente una actriz. Bueno, era joven. Siempre quise ser un poco moca actriz. Pero bueno, al final, ni modelo, ni cantante. Actriz. ¿Y con las chicas? Vale. ¿Cambiamos de tema? Te voy a contestar. La primera chica con la que estuve no funcionó y empecé a pensar que el problema era yo. ¿Y luego cambió? Sí. Hubo un momento en el que llegó Carlota y todo cambió. Como que me di cuenta que con una mujer podías ser más yo que nunca. ¿Dejaste de tener miedo de romper esa frágil masculinidad? Exacto. Y de repente alguien empezó a preguntarse cómo yo me podía sentir. ¿Y Carlota es tu ex? Frena, invasor de nuevos planetas. ¿Y ahora cómo es hacerlo con mujeres? ¿O lo haces también con hombres? Veo que las utiliza no es tu fuerte. Llamémoslo ir al gran. No sé. Ahora todo es diferente. Yo me quiero mucho más. Antes no me gustaba tanto. Y ahora me siento empoderado. Clara decía que era el tema de la testosterona. ¿Quién es Clara? Relaja, bambinazi. Demasiada información para un solo día, ¿no crees? Creo que se te da muy bien esto de ligar, ¿no? ¿Te ha pasado de ser el chico que te espía al ligón? O sea que vas a tener el valor de negarlo. Voy a tener el valor de irme a mi casa que tengo que trabajar. Ah, dejando con ganas de más para volver a vernos. Pues a la que lo dices, sí. ¿A qué te dedicas? Hacemos una cosa. Vienes a mi casa la próxima vez y te lo cuento. Sí y no. A cambio, tienes que hacerte una foto conmigo. ¿Y romper el contacto cero? ¿Aguantas mucho sin respirar? ¿Cómo? No respires. Imagínate que te queda poco oxígeno en tu traje de astronauta. Bueno, quítate la mascarilla. Tres, dos, uno. Esto ha sido como una estrella fugaz. Muy bien, valiente. Muy corto, pero me ha dado tiempo a pedirte como deseo. Después de empezar. Y ya que beso. ¿Y Kao rec acordo? Tres, dos, dos, tres. Pero el tiempo lo ceno y va a ser. Tres, dos, tres. Tres, dos, tres. ¿Cuántas necesarias? O sea, lo sé. For taking that last bite